¿Cómo están mis amigos? En este circuito encontramos un reloj con el 555 que me genera pulsos hacia un contador de 4 bits que me muestra el valor binario en estos LEDs. Ese valor lo llevamos directamente al decodificador 4511 que me va a permitir mostrar los números en el display. Pero, oh sorpresa, nos encontramos que el display no está mostrando los números correctamente. El reto es encontrar la razón por la cual el display no está mostrando los números correctamente y qué cambios tengo que hacerle al circuito para que funcione como es debido. Aquí necesariamente tenemos que analizar qué es lo que pasa. ¿Por qué el display me está mostrando cosas distintas a los números? No se ven bien. No está mostrando el número que debiera mostrar. Hay alguna razón. El reto para este ejercicio es encontrar los cambios que tengo que hacerle al circuito para que funcione bien. Me lo dejan por favor en los comentarios. Hasta luego.